¿Cuáles son los mejores atletas del deporte licitano? Su voluntad de incorporarse en el PSOE es para mí un motivo de enorme alegría sobre todo, más allá de su trayectoria deportiva, lo que valoro en él fundamentalmente es su calidad humana y sus valores personales. Con Juan Carlos hoy el Partido Socialista del Che es un poco mejor. Hola, soy Juan Carlos Esteso, atleta y licitano, como bien ha dicho ya nuestro gran amigo Alejandro Soler y para mí personalmente hoy es un día de responsabilidad y mucha felicidad. Es un día de dar un paso al frente, de militar en nuestro partido, de intentar apoyar y dar lo mejor de mi persona. Y bueno, en cuanto a nuestra vida deportiva pues ha estado marcada por el partido y bueno, siempre un apoyo real y verdadero a nuestra carrera deportiva. Y ahora es el momento de ayudar y trabajar con los valores que hemos aprendido durante nuestra larga vida deportiva, que sigue en el presente. Y bueno, para nosotros un orgullo y personalmente para mí hoy es uno de los días más importantes de mi vida.